¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el Parque La Capullana, en Surco. Es precisamente en estos lugares donde estacionan vehículos que estaba el vehículo de los delincuentes y al costado el vehículo objetivo, el cual iban a robar, una camioneta Hilux. La modalidad es la siguiente. Estos delincuentes emplean una especie de martillo, un objeto contundente, pero en primer lugar trató de forzar la chapa para ingresar. Como no pudo, entonces vino para romper el cortaviento, una ventana pequeña que hay en este sector. Vemos que la llega a romper, sin embargo, él se percata de la presencia de los efectivos de estrenazgo que están viniendo hacia su captura y emprenden la huida. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieran logrado ingresar? Una vez que rompen el vehículo, llegan a abrir la puerta y con una especie, unos objetos llamados peines, que son como unos ganchos, ellos lo que hacen es ingresan hacia la cerradura donde se introduce la llave, lo fuerzan y lo llegan a romper y de esta manera encienden el vehículo. Y así, pues, se llevan los vehículos, los autos que se roban. En esta oportunidad se vio frustrado su asalto, puesto que los serenos actuaron de manera rápida y oportuna. Y entonces lo que hicieron fue huir. Huyeron por esta dirección, sin embargo, al entrar a esta calle con su vehículo, se toparon con la sorpresa. No lo tenían planificado que estaba enrejada esta calle. Es por ello que no pudieron huir y tratan, pues, nuevamente de ir en dirección hacia el Girón Tangarará, pero son justamente en este punto abordados, interceptados por los vehículos de serenazgo. El conductor es detenido en esta esquina, ya no escapa más, pero el copiloto huye rápidamente en esa dirección, se le ve que se va corriendo y finalmente es detenido en el Girón Tangarará. Atentos, porque aquí tenemos justamente el motivo de esta captura y es el buen trabajo, el trabajo efectivo del serenazgo de surco. En este caso, tenemos la caseta de serenazgo y también tenemos la cámara de seguridad con la cual han estado monitoreando todo el accionar de estos delincuentes. Una cámara de gran resolución que nos ha permitido justamente conocer estas imágenes y además permitir esta efectiva y rápida captura, la cual también contó con la presencia del apoyo policial efectivo en ese momento para detener a estos dos sujetos a quienes se les encontró entre sus pertenencias estas herramientas llamadas peines, estas herramientas también que son contundentes para romper los cristales, los vidrios de los vehículos. Precisamente hemos conversado con algunos vecinos, también muchos destacan la labor del alcalde Carlos Bruce en temas de seguridad y es también de felicitar, pues es evidente que ha sido un trabajo efectivo, un trabajo exitoso del serenazgo y de la policía aquí en surco. Muy bien, Paola, entonces con esta información nosotros esperamos desde aquí que se replique este trabajo en el resto de distritos que están pidiendo que las autoridades pues trabajen con mayor entusiasmo, con mayor esfuerzo para luchar contra la inseguridad ciudadana. Desde Surco, nosotros damos paz estudio.